Este miércoles continuó el juicio contra un hombre de apellido Leal, quien figura como imputado por supuestos abusos contra dos mujeres en 2014, mientras trabajaba como enfermero obstetra en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón. El debate, que se desarrolló en la Sala 2 de los Tribunales Generaleños, contó este miércoles con la declaración de Leal. Dentro de este proceso ya declararon las ofendidas, en este caso que ha sufrido varias reprogramaciones. Leal, aparte de este proceso, cuenta con medidas cautelares impuestas en abril anterior, pues es investigado por tres denuncias de casos similares, por hechos ocurridos también en el mismo centro hospitalario aquí del Valle del General. Hay que recordar que este juicio es el segundo que enfrenta Leal, tras haber sido sentenciado el 4 de septiembre de 2017 a 12 años de prisión, pero una apelación abrió la posibilidad de este segundo juicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!